Imagina que el Constitucional se dedica ahora a anular sentencias al PSOE por corrupción. ¿Cómo se puede explicar? Sí, perdón, es simplemente si podría explicarlo. ¿Cómo es posible que el Constitucional se dedica ahora a anular sentencias por corrupción al PSOE? No, pero un momento. Como decía un magistrado muy importante que ha estado en el Tribunal Constitucional, Ruiz Díez Picazo, en la sentencia de 1981, todo lo que afecte a derechos fundamentales, nada es ajeno al Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias. Pues ahí lo tenéis, el presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pompido, nada más y nada menos, admitiendo que según él todos los delitos relacionados con la corrupción que ha cometido el PSOE que afectan a los derechos fundamentales y por eso los anula desde el Tribunal Constitucional. Buenas noches España y bienvenidos un día más a Un Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya lo han visto, lo que decía Conde Pompido, el Tribunal Constitucional se ha convertido en el Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo, anulando todas las sentencias de los seres de todos los corruptos del Partido Socialista Obrero Español. Y además alegando de que se han vulnerado derechos constitucionales. ¿Qué derechos constitucionales? Si estás juzgando directamente las pruebas del Tribunal Supremo. Es increíble amigos, es increíble hasta qué punto la degeneración política de España puede estar llegando. Lo cierto es que la degeneración política no tiene límite en el Partido Socialista. Y no tiene límite, por ejemplo, cuando hablamos del famoso pacto del Consejo General de Poder Judicial. Bueno, atención, que no llevan dos días firmado y los socialistas ya reniegan de ese pacto. Un pacto que todo el mundo sabe que no lo ha firmado de buena gana el señor Sánchez. Ha sido Europa la que le ha obligado directamente a firmar ese pacto. Y lógicamente iban a sacar un informe sobre el Estado de Derecho en España que era demoledor contra Pedro Sánchez. Situaba a España en una calidad democrática ínfima y sobre todo a su fiscal general del Estado. Tras esa gran amenaza, Sánchez ha tenido que firmar. Pero a dos días se está desdiciendo de lo que viene en el pacto. Y si no, escuchen al señor. O como se llame, Bolaños. ¿Ustedes se comprometen a impulsar lo que el Consejo les proponga o ustedes se comprometen a escuchar lo que este Consejo les proponga y después ya veremos si lo impulsamos? Lo que hemos pactado está literalmente escrito en la proposición de ley que, por cierto, hemos registrado ya hoy los dos grupos parlamentarios. El Partido Socialista y el Partido Popular. Lo que está ahí escrito es al nuevo Consejo, se le da un plazo de seis meses para que analice las distintas regulaciones que existen en otros países de Europa, vea cuáles son los mejores estándares europeos, compruebe si hay posibilidades de mejorar nuestro modelo en la elección de los vocales judiciales del Consejo, de los doce vocales judiciales, y haga una propuesta. Una propuesta que tiene que ser aprobada por tres quintos, es decir, una mayoría muy reforzada dentro del Consejo. Y eso se remitirá al Gobierno, al Senado y al Congreso. Pero esa propuesta a ustedes no les vincula. No, claro, no es vinculante. La iniciativa legislativa, esto es, los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho, las Cortes Generales son las que tienen la iniciativa legislativa igual que la tiene el Gobierno. Pero sí es verdad que le pedimos a un órgano tan importante como es el órgano de Gobierno de los jueces que hagan propuestas de mejora, conforme a los mejores estándares europeos. Y algo muy importante, con un gran consenso, que es la característica esencial de nuestro modelo de elección tanto del Consejo General como luego dentro, cuando sigue. Pues ahí tenemos, amigos, ahí tenemos horaños de diciéndose de lo que ha firmado. No han pasado, ni dos días, ni dos días. Y ya están diciendo que lo que diga el Consejo General de Poder Judicial, lo que saque para luego cambiar esa ley orgánica de Poder Judicial, para que los jueces elijan a los jueces, como dice la Constitución, dice que no, que no, eso ya no es vinculante. Y ojo, que esta gente, vamos a ver si cumple ni siquiera la renovación del Consejo General de Poder Judicial. Porque cuando se esté tramitando la ley, a ver si no van a meter sus morcillas, como han metido hoy las morcillas en la ley de paridad. Atención, quitándole competencias al Senado respecto a los presupuestos generales del Estado. En un acto de prevaricación sin precedentes. Atención, que esta gente era lo mismo. Ya lo hicieron con el letrado mayor del Congreso, cuando de forma fraudulenta se tramitó la ley de amnistía. Y no ha pasado nada. Por eso te lo digo, que es verdad que el acuerdo, el acuerdo es, bueno no, buenísimo, porque se ha parado. Se ha parado el asalto al Poder Judicial del Partido Socialista. Lo que sucede es que con el Partido Socialista uno no se puede fiar, ni un segundo. Son trileros profesionales, aprendices de taures. O más bien, maestros de taures. En definitiva, amigos, lo cierto es que se ha dado un paso. Por primera vez Sánchez ha perdido una batalla. Le han obligado a firmar ese acuerdo. Pero intentarán utilizar sus transfusios, utilizar los tejemarejes típicos del Partido Socialista, para no cumplir el acuerdo. Acuérdense de lo que se dijo. Mientras tanto, ¿qué es lo que dice la señora Ayuso? Pues que se cumpla el acuerdo. Pero se cumplirá. Ya lo veremos. Escúchenla. Espero que el Gobierno cumpla con su parte y de esta manera permita que la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es la matriz de la que después vendrá la renovación de distintos órganos fundamentales para el Poder Judicial, se haga con transparencia, se haga respetando los contrapesos propios de una democracia y que no asistamos a la colonización también del Poder Judicial por parte del Gobierno, que es algo que nos preocupa. Pues efectivamente, es algo que preocupa y preocupa mucho. Es cierto que si Sánchez no cumple este pacto, lógicamente se va a quedar retratado ante Europa. El informe de Europa que iba a hacer sobre Sánchez era determinante, pero ojo que la amenazaza va mucho más allá. Le estaban amenazando de intervenirle como se ha intervenido a Hungría o a Polonia. Le estaban amenazando también con los fondos europeos. Sánchez no se ha bajado del carro así porque así, sino porque por primera vez Europa se ha puesto firme con él. Y es verdad que, bueno, en principio, amigos, hay un buen acuerdo donde se para el asalto al Poder Judicial. Pero ojo, los siguientes acuerdos, donde se decía que iba a haber una ley orgánica de Poder Judicial, donde los jueces elegieran a los jueces, ya veremos si se alcanzan, o la próxima ley orgánica del Ministerio de Fiscalía, vamos a ver si se cumplen. Lo cierto es que la situación que estamos viviendo en estos instantes es una situación de enredo. Sánchez se ha visto ahora mismo que ha traicionado a sus socios. Los ha traicionado. Porque sus socios le pedían que hicieran una ley orgánica del Poder Judicial con una aprobación del Consejo de Mayoría Simple. Eso es lo que le pedían sus socios. Ese es el acuerdo que tenía Sánchez con los comunistas, con los separatistas, con los batasunos, con los sediciosos, con los prófugos. Ese es el acuerdo. Y ahora esto pone en riesgo sus presupuestos. Esto pone en riesgo hasta el propio gobierno. De hecho, ya se está preparando una posible adelanto electoral para otoño. Es que Sánchez duele a elecciones. Y no solo duele a elecciones desde el punto de vista de que le han dado un parapalo muy importante y que no va a poder controlar a los jueces. Que no va a poder controlar a los jueces. Que no va a poder controlar al señor Peinado. Que no va a poder controlar al juez del caso Coldo. Como que haría Sánchez. Sino que además, además, sus socios están muy cabreados. En rebelión. Si escuchan al señor Rufián, si escuchan a los de Podemos, verán que están en rebelión contra el señor Sánchez. Los de Sumar ni están ni se les espera. Pero, ¿cómo que llegas a un acuerdo con el Partido Popular y de ese acuerdo salta que no podemos asaltar el Poder Judicial y implantar una dictadura? Eso es lo que le están diciendo ahora mismo en Monclova a Pedro Sánchez. Los teníamos ya. Solo nos faltaba controlar a los jueces. ¿Por qué no lo has hecho? Pues el parapalo. El golpe de Europa Sánchez ha sido tan contundente que ha tenido por primera vez Pedro Sánchez. Pierde una batalla. Y ahora intentará enredar todo esto para disimular por aquí y por el otro lado ante sus socios y ante su opinión pública. Pero no hay nada más que disimular. Afirma una cosa muy concreta que tiene que cumplir. Mientras tanto, ¿qué hace la Fiscalía de Sánchez? En vez de ir a por los terroristas, en vez de ir a por los delincuentes, que por cierto hay más en España, la Fiscalía de Sánchez de rodillas. De rodillas ante los sediciosos que dieron un golpe de Estado. Y atención, ¿qué pide? ¿Qué pide la amnistía? La Fiscalía, que es la encargada que lleva la acusación, pide la amnistía, que se aplique amnistía a 12 terroristas de los CDR. Escuche el siguiente vídeo. La Teniente Fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantez, se ha mostrado a favor de amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República procesados por pertenencia a organización terrorista al no apreciar violación de los derechos humanos en los hechos que se les imputan. En una vista celebrada este jueves, la representante de la Fiscalía ha asegurado que no se puede partir de suposiciones y del potencial daño que se podría haber causado con sus acciones, sino de certezas. Así ha solicitado que se aplique la amnistía como motivo de previo pronunciamiento y en virtud de lo que establece el Código Penal se declare extinguida la responsabilidad penal. La Fiscalía ha asegurado que hubiera sido necesario una violación grave intencionada de los derechos humanos que a su juicio los acusados no llegan a materializar ni a iniciar. La sesión se ha celebrado para que todas las partes fijen su posición acerca de la posible aplicación de la ley de amnistía a los procesados. Así la defensa ha solicitado esta instancia al entender que los hechos que se les imputan encajan en los requisitos de la norma. Pues amigos, esto es de chiste. Por un lado está el Pumpido diciendo que sí, que todos los corruptos de los seres se están cogiendo y sacándoles por la puerta de atrás porque afecta a derechos fundamentales. Esa sentencia no sé qué derecho fundamental. Han tenido un juicio justo. Lo único que les han pillado robando. Eso es lo que les han pillado. Pero ojo, que ahora la fiscalía dice que hay que sacar a los terroristas porque no han afectado o no han actuado contra los derechos humanos. Yo no sé, a ver si se entera, cualquier terrorista, cualquiera, cualquier persona, desde el que tira el tiro a la nuca hasta aquel que hace de chivato atenta contra los derechos humanos. Porque el terrorismo no se puede mirar de forma simple. El terrorismo hay que mirarlo de una forma global. Y si hay terrorismo afecta siempre a los derechos humanos. El terror como forma de hacer política, el terror como forma de condicionar a la gente y el terrorismo como hicieron los CDR afecta siempre a los derechos humanos. ¿Qué hace la fiscalía? La fiscalía del Estado defendiendo a unos terroristas. ¿En qué pocilga estamos? ¿En qué pocilga nos ha llevado Pedro Sánchez y está llevando la fiscalía? Es algo inaudito, amigos. El día que salgamos de este tercer colero que nos ha creado aquí en España Sánchez tendremos que hacer una gran fiesta porque estamos rumiando o estamos tocando eh, tocando la Venezuela de Maduro la tocamos ya con la mano. No es que vayamos a Venezuela no, no, no. Es que ya estamos tocando la cola con la mano. Y como siempre les digo amigos hoy tenemos un programa muy especial y no se lo pueden perder porque atención ahora vamos a hablar atención ese testigo que ha levantado la mano y que quiere declarar contra Begoña Gómez. Atención el testigo que quiere declarar contra Begoña Gómez que pone de los nervios a Moncloa. Atención el giro inesperado en el caso de Begoña Gómez que puede ser letal y llevarle Caminito a Jerez a la mujer del presidente. Lo vamos a ver ahora y como siempre les digo me acompañan en este programa para luchar contra el eje del mal porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Carlos García Adanero también va a estar con nosotros el señor Margallo junto al señor Margallo Aitor Guisasola Hugo Hacha que nos va a hablar del golpe de estado en Bolivia atención un golpe preparado y manipulado también estará con nosotros el señor Vera Arancha Cabello y en un programa amigos como siempre les digo que no se lo pueden perder no se lo pueden perder en el absoluto recordarles donde nos pueden ver en la TTT de Madrid de Guadalajara de Galicia también nos pueden seguir en Aragón en Valencia Murcia Sevilla Canarias nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles en tablets en televisores inteligentes también nos pueden seguir si no tienen un televisivo inteligente comprense un 5 TV Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi y recordarles que en Estados Unidos nos pueden seguir a través de la plataforma Roku y como ya saben desde el 1 de marzo los pueden ver en TV Libertad en TV Libertad en todas las cableras en América desde los grandes lagos hasta la Patagonia en redes sociales Facebook Twitter y Youtube desde aquí un fuerte abrazo para Mary Carmen y todos sus guerreros y como siempre le pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728673 y vamos a empezar amigos porque el caso de Goña Gómez se pone cada día más interesante el juez peinado que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero si es que tiene una que es valiente ha puesto de los nervios a la SEPI ayer pidió todos los papeles de la SEPI y es que la SEPI y que depende que es la que organizó el rescate pues amigos teme que alguien que haya un testigo que revele en el trato de favor a Globalia con el rescate y el miedo a que se desvele que los hidalgos aseguraron contar con el aval de Moncloa y tener contactos con Begoña y es que lo que queda claro es que el trato de favor existió ahora hay que demostrarlo con papeles y la SEPI está en Catrinan hasta el punto que el consejo de la SEPI está pidiendo a los empleados que les ayuden que les ayuden que intenten ayudarles y que nadie diga nada ley del silencio que nadie abra la boca esa es la consigna de la SEPI cuando Binado ha solicitado los documentos del rescate y es que el miedo cada día es más grande porque lo que está claro y lo que todo el mundo se pregunta es cómo cómo una empresa que estaba en una situación pues muy cerca de la quiebra técnica pudo haber recibido un rescate y claro eso no lo pudo haber recibido si previamente no hubiera un trato de favor y ese trato de favor de dónde venía pues de Begoña Gómez y la relación de Aldama y los Hidalgo sin esa relación no pudo haber rescate eso es lo que está investigando el juez Peinado si la empresa no cumplía los requisitos de rescate ¿por qué se hizo el rescate? y sólo falta un testigo para que hable de eso un testigo de la SEPI eso sería mortal para Begoña Gómez pero atención ya no un testigo de la SEPI porque tenemos ya un testigo ante un escrito que ha hecho Acte oír ha presentado ante el juez Peinado un testigo que se presenta voluntario y esto hace ya que explote el caso Begoña Gómez que el menón pueda abrirse por todos los lados y es que estamos hablando que el marido de un ex alto cargo de Globalia y amiga de Begoña Gómez se ha ofrecido al juez Peinado para declarar todo lo que sabe de las relaciones de Begoña y la familia Hidalgo estamos hablando de la CEO de Bacalúa íntima amiga de Begoña Gómez y este señor es el ex marido de la CEO de Bacalúa un alto directivo de Globalia al parecer este señor estuvo en conversaciones estuvo en reuniones donde Begoña Gómez actuaba de intermediaria entre Bacalúa Globalia y Moncloa esto puede ser una bomba informativa sin precedentes esto puede hacer que caigan los cimientos de Moncloa que caigan porque la situación es límite estamos hablando de un testigo un testigo no puede mentir porque estaría cometiendo un delito y es que amigos lo que estamos hablando de un testimonio crucial este testigo ha sido testigo y valga la redundancia de numerosos encuentros entre su exmujer y Begoña Gómez además conoce todo lo que su mujer le contó y ha presenciado como hemos dicho antes la intermediación de su esposa con Barrabés y la querellana no sólo puede hablar del rescate de la intermediación en el rescate de Globalia sino que también puede hablar de la intermediación que hizo Begoña Gómez con los contratos de Barrabés es un testigo que tendría que estar ya protegido porque este hombre a presentarse se está jugando el tipo directamente cuando estamos hablando de mafias organizadas y hay un testigo que va a revelar todos esos secretos estamos hablando de que su vida corre peligro amigos según este señor Gómez y su ex gestionaron la importación atención que es que lo ha declarado ya en una entrevista en The Ociti la exmujer de este señor y Begoña Gómez gestionaron la importación de mascarillas ¿se acuerdan del caso Coldo? donde está metido al dama mano derecha de Globalia y relacionada con Begoña Gómez y todas esas tramas de mascarillas al parecer Begoña también estaba en ese en ese lío de las mascarillas por cierto mascarillas que pringan a otro gobierno de España desde Torres a Mengol a Alaska Ábalos Begoña etcétera 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 y es que amigos la situación cada día se le complica más a Sánchez y se le complica al haber perdido en el control absoluto de los jueces y este testimonio puede ser clave porque si ese testimonio si hay una persona que habla y lo juntamos con alguien también que hable la SEPI puede salir de todo y lo de Begoña Gómez lo podemos admitir lo de Begoña Gómez puede ser la punta del inceder de un modelo de corrupción total de un modelo de gobierno basada en la corrupción absoluta que es de arriba abajo de arriba abajo y que puede cubrir de fango como dice Sánchez a todo el partido socialista y recuerden amigos que no les engañen que no les engañen lo del fango lo de los bulos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y vamos a continuar porque son muchas las cosas que tenemos que hablar hoy amigos y vamos a hablar sobre todo de Feijó Feijó que ha salido reforzado cuando todo el mundo le daba por amortizado cuando todo el mundo decía que se le tenía preparado pues un auténtico casi hasta golpe de estado dentro del partido popular pues ha hecho una gestión que ha dado prácticamente jaque mate a Pedro Sánchez el acuerdo sobre la renovación del consejo general del poder judicial y sobre la posterior ley orgánica del poder judicial es un acuerdo que para de golpe de momento el golpe de estado el golpe de las instituciones que Sánchez está dando vamos a escuchar a Feijó y que nos habla sobre un posible adelanto electoral yo no he dicho eso ha dicho esta mañana en una entrevista que se preparan para elecciones yo he dicho que estamos preparados yo no convoco elecciones y por qué cree que va a haber elecciones no, no sé si las va a haber lo que sí digo es que no hay gobierno pero no puedo decirle más pero no hay gobierno están avanzadas las negociaciones para otros órganos constitucionales uy vamos a hacer primero lo importante pues hasta este punto es que huele a elecciones es que Sánchez tiene cara de elecciones señor Adanero buenas noches ¿cómo está usted? ¿qué tal? buenas noches huele a elecciones el señor Sánchez después del golpe de mano que ha dado el señor Feijó bueno es que es verdad que no hay gobierno al final desde el primer día desde que hizo el pacto de corrupto de cambiar los siete votos por la presidencia y por la impunidad de Puigdemont es evidente que solo es mantenerse un día más y por lo tanto yo creo que si algo ha quedado claro es que no sé que en España no existe un gobierno como tal está el cómo se mantienen un día más pero no hay una gestión de ninguna cosa y eso bueno ya lo hemos hablado aquí más de una vez yo creo que si que si hay un adelanto si hay repetición electoral en Cataluña pues yo soy de los que dice que Sánchez adelantará las elecciones para hacerlas coincidir porque es ingobernable el país es que se ve cada día no se soluciona nada ¿usted cree que el golpe que le ha dado Europa ha dicho el señor fijó abiertamente de que Europa le ha obligado a Sánchez a firmar la renovación del Consejo General del Poder Judicial o sea casi una imposición de Europa ese golpe es la primera vez que se vence a Sánchez que Sánchez no es invencible y que esto puede ser ya digamos la puntilla para terminar con él esta renovación del Poder Judicial hombre lo primero que hay que decir es que a Sánchez se le ha vencido en las elecciones eso que no se nos olvide que al darle las elecciones se le ganó otra cosa es que luego haga lo que haga ha sido un golpe muy duro porque sí que es verdad que fue muy buena idea la de trasladar el acuerdo a la Unión Europea porque la Unión Europea iba a hacer un informe según dicen esto se está diciendo ahora demoledor contra España por como estaba la situación de la justicia y Sánchez lo poco que lo hemos hablado muchas veces lo poco que le quedaba o que él vende su prestigio en Europa y es verdad que cada vez estaba aparte de su situación personal etcétera de todo lo que afecta con la corrupción pues cosas como estas le estaban hundiendo lo que era su imagen que él entiende que mantiene todavía en Europa y por lo tanto yo creo que se ha visto obligado evidentemente porque el acuerdo no es bueno para Sánchez y se ha visto obligado a firmar y de hecho ahora ya están diciendo bueno que no es exactamente lo que han firmado etcétera o sea ya empiezan a poner pegas al asunto bueno precisamente eso lo quería preguntar lógicamente lo que se ha firmado queda muy claro renovación del Consejo General del Poder Judicial y en seis meses una ley orgánica para el Poder Judicial sobre los parámetros que marque el actual Consejo General del Poder Judicial pero el señor Bolaños está tirando balones fuera no sé si es porque después de traicionar a sus socios pues lógicamente tengan que intentar cambiar su lenguaje o porque no quieren cumplir lo acordado pues yo creo que hay de todo por un lado el decir a sus socios o mandarle la idea de que bueno tampoco hagáis mucho caso a esto que hemos firmado y por otro lado pues yo creo que es evidente que son conscientes de que se cambian las reglas del juego y que el objetivo es que los jueces elijan a los jueces y eso es lo que el Partido Socialista pues estaba negándose en todo momento y por lo tanto yo creo que ha sido un buen acuerdo en ese sentido claro otra cosa es que luego puedan hacer o cumplir o no cumplir el acuerdo lo que dice el texto es claro otra cosa es que bueno que conociendo a los personajes pues cualquier cosa no y los socios es verdad que están muy enfadados por lo cual también quiere decir que se ha acertado llegando a este acuerdo pues señor Adanero como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo muchas gracias un abrazo para vosotros también y vamos a seguir amigos y vamos a seguir presentando aquí a nuestro querido compañero señor Vera buenas noches ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús bueno la pregunta del millón ¿le parece bueno este acuerdo del Consejo General del Poder Judicial sobre la base de que lógicamente no es lo mejor que se puede haber alcanzado porque lo ideal sería que los jueces eligieran a los jueces pero ante la situación que vivimos de golpe de estado constante de golpe a las instituciones y de asalto al Poder Judicial de Pedro Sánchez ¿cree que es el mejor acuerdo que se podría haber alcanzado en estos momentos? a ver lo mejor es que es el enemigo de lo bueno evidentemente había que hacer algo ¿por qué? pues porque la presión de los jueces del Supremo y de la Judicatura en general era muy enorme ¿por qué? pues porque las instituciones estaban había juzgados y había salas que ya no tenían suficiente personal para salir adelante por tanto había que hacer algo dentro de eso dentro de eso creo que el acuerdo es muy bueno es muy bueno el conseguido por el Partido Popular en el sentido en el sentido de que hay una división paritaria 10 y 10 por parte del PP y del Partido Socialista que eso no es bueno porque como usted dice deberían ser los jueces quienes elijan a los jueces de acuerdo sí pero como ahora mismo había que resolverlo y luego ya vendrá la nueva situación caso de que efectivamente el gobierno cumpla con lo que va a firmar y esté dispuesto a hacerlo dentro de eso a mí me parece que es un buen acuerdo primero porque es una división paritaria con lo cual no tiene mayoría el Partido Socialista no tiene mayoría la izquierda y segundo porque está reforzado para las decisiones importantes con una mayoría de tres quintos es decir en ningún caso el Partido Socialista tiene mayoría para salir adelante quiere decir que los jueces se van a tener que poner de acuerdo entre ellos para cualquier decisión que tengan que tomar y eso eso es importante porque tampoco se puede aspirar a que sin tener el Partido Popular o el Partido Popular y vos si quieres mayoría absoluta a que tuviera el control del Consejo del Poder Judicial porque si eso ocurriera estaríamos otra vez las mismas estaríamos diciendo que es el poder político en este caso la derecha el que controla los jueces y lo que tiene que haber es un poder judicial absolutamente autónomo e independiente pues amigos decimos que esto asenta muy mal al Partido Socialista este acuerdo y también a sus socios mire el pánico que dice pánico en Moncloa que Podemos reviente la legislatura por el pacto del Consejo General de Poder Judicial con el PP vamos a ver el vídeo de Belarra vamos a verlo el presidente ha afirmado que espera que este sea el primero de los muchos acuerdos que va a firmar con el Partido Popular y creo que queda en evidencia que lo que dijimos ayer por la tarde es completamente cierto el Partido Socialista tiene nuevo socio de gobierno acaba de inaugurar una nueva legislatura de gran coalición con el Partido Popular y creo que cada vez más gente se está dando cuenta de que este verano del año 2024 se parece cada vez más al verano del 2011 cuando el Partido Popular y el Partido Socialista reformaron la Constitución Española para constitucionalizar los recortes en los servicios públicos en aquel momento Zapatero creó de facto una gran coalición con el Partido Popular para aplicar los recortes frente a la crisis económica y ahora lo que está haciendo el Partido Socialista es reproducir ese esquema frente a la guerra que se va a recrudecer y que viene de Europa está conformando una gran coalición con el Partido Popular para tomar las decisiones que son coherentes con la gran coalición que acaban de construir en Europa que se anunciaba casualmente ayer mismo donde hemos visto que dos señoras de la guerra la señora Bonde bueno aquí ya tenemos esta que es la loca de los puertos que se enrolla pero lógicamente señor Vera vemos que ha sentado muy mal a los socios de Sánchez se han sentido traicionados ellos esperaban que Sánchez asaltara el Poder Judicial que hiciera la famosa reforma por las bravas con una ley de minoría parlamentaria para meter sus jueces sus togados al estilo tezano y claro lo que no esperaban era el golpe de mano de la Unión Europea que la Unión Europea diera un golpe encima de la mesa y dijera firma ya y déjate de historias Sí yo creo que fíjese usted que había muchas dudas sobre qué es lo que iba a hacer la Unión Europea con relación a este asunto y a otros tantos y al final hemos de reconocer que a muchos nos ha sorprendido en el sentido positivo ¿por qué? pues porque efectivamente el mismo criterio que estaban exigiendo por ejemplo a Orban en Hungría y a los polacos al final es el que le han exigido al propio Sánchez y efectivamente es lo que ha hecho que Sánchez no hiciera lo que tenía previsto hacer que era pues esta satrapía de decidir con una ley por mayoría simple que nombraba y nombraba el Congreso a todos los miembros del Consejo del Poder Judicial que eso hubiera sido ya Venezuela afortunadamente eso no ha sido así por eso digo dentro de lo que cabe este acuerdo es un buen acuerdo porque permite yo creo que es la única vez en que hay una división tal con paridad en el Consejo del Poder Judicial que se puede hablar de una cierta independencia para tomar decisiones que eso no es lo ideal pues ya sabemos que no es lo ideal claro esto que ocurre que todos los aliados sumar no porque sumar sí que ha entrado pero si los Podemitas y Esquerra Republicana si el PNV y todo se han quedado fuera y esto pues se lo van a echar encima ahora tanto como para romper pues no lo sé yo creo que Podemos tampoco si rompe ahora tampoco tiene nada que hacer por tanto de momento intentarán criticar hacer declaraciones como hace constantemente la señora Belarra para chupar cámara que se dice habitualmente para tener momentos de visibilidad y ya veremos en el futuro porque sí en un momento determinado cualquier partido por pequeño que sea de los que están en la coalición pueden romper el gobierno y Podemos lo puede hacer evidentemente Fijó atención avisa al gobierno dice no se modificará ni una coma del pacto sino no habrá ley ni renovación del Consejo General del Poder Judicial es un mensaje a navegantes esto sí lo que pasa es que efectivamente aquí hay dos cuestiones hay que hacer la ley y en esa ley el Partido Socialista se tiene que comprometer y se compromete por ley se tiene que comprometer a que efectivamente el Consejo del Poder Judicial elabora una ley que va al Congreso ahora ¿quién le dice usted que una vez que el Consejo del Poder Judicial elabore esa ley y la lleve al Congreso luego el Partido Socialista la va a aprobar? porque esto es complicado dirán que bueno aquí está la soberanía nacional el Congreso de los Diputados tiene autonomía suficiente como para decidir qué tiene que legislar o no y dirán bueno es que tal como está redactada no nos vale porque pueden utilizar muchos recovecos para llegar a la conclusión de que no apoyan esa ley ahora bien dice Feijó es que si no se apoya esa ley no hay Consejo relativamente porque porque la aprobación del Consejo de los miembros del Consejo es previa y efectivamente en esa ley se tiene que decir que el nuevo Consejo es el que va a elaborar la ley para que los jueces elijan a los jueces vale eso es así pero si después una vez que el Consejo haga el Consejo nuevo del Poder Judicial haga esa legislación si el Partido Socialista no la quiere apoyar no la apoya ¿quién le va a obligar? por mucho que haya ya estamos acostumbrados a ver que el Partido Socialista que el señor Sánchez hace lo contrario de lo que propone o de lo contrario de lo que acuerda esto no es una cosa inhabitual pues atención Feijó pues lógicamente dice que desmiente a Bolaños y habla de que el acuerdo es muy claro el Consejo General del Poder Judicial tiene un mandato imperativo pero también le ha respondido a Bolaños y dice que si el PSOE no vota que los jueces elijan a los jueces Europa hablará vamos a ver un vídeo de la tertulia hoy con Federico Gimeno Santos Europa hará su informe de Estado de Derecho y Europa se ha quedado porque lo hemos firmado delante de la vicepresidenta de la comisión con el texto y tiene una copia firmada por el señor Bolaños y por el señor Pons es evidente que si Europa no hubiese estado en esta mesa esto no hubiese salido es evidente que si Europa no estuviese a punto de firmar el informe de Estado de Derecho que tiene que emitir en este mes de julio es decir a partir de la próxima semana probablemente el gobierno no hubiese querido firmar esto pero el señor Bolaños lo que si le digo es que esa ley o se vota en su totalidad incluida esa disposición adicional o no se hará porque el acuerdo es muy claro es tramitar la ley simultáneamente a la lista de magistrados y magistradas y juristas que componen el Consejo pues ahí tenemos la amenaza del señor Feijó tiene que tenerlo muy claro el señor Feijó de donde ha venido esa obligación para decirle que se va a retratar de Europa porque tiene Europa como árbitro que efectivamente como él ha dicho pues tiene una copia del convenio del acuerdo y que en un momento determinado Europa lo mismo que ahora ha dicho que había que ir adelante pues puede decir esto es lo que se ha firmado y esto es lo que hay que cumplir y yo creo que efectivamente Europa lo va a hacer en ese sentido ahora el hecho de que una vez que el nuevo Consejo aunque tenga carácter imperativo y se diga en la ley que se va a aprobar ahora que tiene carácter imperativo luego el Congreso de los Diputados la mayoría Frankenstein del Congreso de los Diputados puede decir que no está de acuerdo con algunas cosas y que la tienen que modificar y entonces ¿qué pasa? pues no lo sé esto habrá que verlo porque dice no, no es que usted está obligado por una ley y sí estoy obligado por una ley y como tantas cosas y el Tribunal Constitucional está obligado por la Constitución a actuar de una determinada manera y sin embargo está haciendo está haciendo resoluciones está sacando a colación resoluciones que están haciendo modificaciones o mutaciones de la Constitución dice y esto bueno pues simplemente porque se hace claro se podría entrar en un conflicto institucional y sobre todo lo que se entraría es que se supone que Europa que en este caso pues ha estado muy contundente para exigir que se llegara al acuerdo se supone que también lo estará en el futuro para exigir que quienes que se han comprometido y en este caso el Partido Socialista haga lo que lo que salga del nuevo Consejo del Poder Judicial con relación a cómo tiene que funcionar el futuro Consejo del Poder Judicial pero ya veremos ya veremos porque lógicamente hoy en la entrevista y lo dice la noticia lo hemos visto han visto ustedes Feijó confirma que Bruselas presiona a Sánchez con un informe para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial esa es la la noticia del del millón que que sale por eso la cara de Pedro Sánchez ayer y la cara de todos los socialistas pero claro dice Bolaños la propuesta del Consejo General del Poder Judicial sobre un cambio de modelo no sería vinculante y exige el gran consenso aquí ya empieza a actuar los taures del Mississippi en el sentido de donde digo 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 Diego es verdad que Sánchez aquí ha traicionado a sus socios pero está acostumbrado a traicionar a todo el mundo sí esto de Bolaños esto lo dijo en unas declaraciones a la cadena SER luego en otras declaraciones que ha hecho posterior ya no ha vuelto a utilizar la expresión vinculante no la ha vuelto a utilizar pero es evidente no sabemos hasta qué punto estamos ante un gobierno que ha hecho del trilerismo político su forma de funcionar habitual por tanto no sabemos si realmente esto lo está haciendo de momento para tener tranquilos a los socios nacionalistas independentistas y de la izquierda o si realmente es que eso es lo que pretende hacer y en ese caso lo que está tratando es de engañar directamente al Partido Popular que podría hacerlo pero también Europa entonces yo creo que está bastante pillado el gobierno está bastante pillado en este asunto y no lo va a tener fácil porque lo que puede ocurrir es que le cojan por si no le cojan por un lado le van a coger por el otro pero mientras tanto Sánchez a lo suyo y dice la noticia Sánchez logra que el Congreso apruebe a recortar poder al Senado el PP ya no podrá vetar los presupuestos esto es increíble pero vamos a ver el siguiente vídeo que el Congreso aprueba la ley de paridad por un voto y atención ahí han metido una serie de enmiendas para que el Congreso de una forma ilegal una presunta prevaricación el Congreso el Senado no pueda vetar los presupuestos escuchen el siguiente vídeo pasamos ahora a la votación del proyecto de ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres votamos el dictamen votos emitidos 348 pues ahí tenemos amigos la aprobación de forma ilegal de la ley de paridad que la ley de paridad ojo es otra aberración jurídica que obliga a que en determinados organismos públicos en determinadas empresas públicas haya siempre un mínimo de mujeres pero no un mínimo de hombres esto va en contra del principio de igualdad o sea aquí van generando derechos y supremacías de unos colectivos sobre otros que no tiene sentido pero lo peor de todo es que en esta ley de paridad han metido dos enmiendas y una de ellas señor Vera es que el PP ya no pueda vetar los presupuestos o sea recortan el Senado el Senado por sí el Senado el PP en el Senado y recortan poder al Senado de una forma torticera y bueno digamos vagabunta y cumpliendo resoluciones en dos ocasiones del Tribunal Constitucional que ya advirtió y dijo que este proceder es un proceder que no se ajusta a la ley y que por tanto es ilegal lo que pasa es que como dentro de este gobierno realmente les importa bastante poco pasarse la legislación por determinada parte entonces siguen haciéndolo y lo hacen y en este caso de una forma pues eso absolutamente abusiva y como ha dicho algún representante en este caso del Partido Popular en el Congreso de los Deputados de una forma prevaricadora porque si efectivamente usted sabe porque lo sabe porque hay unas resoluciones del Tribunal Constitucional sabe que eso no se puede hacer e insiste en hacerlo evidentemente está prevaricando pero claro también sabe usted que el Tribunal Constitucional este Tribunal Constitucional que tenemos ahora en el que hay un presidente y dos magistrados que están vinculados directamente con el Partido Socialista y otro que estaba vinculado con la anterior Junta Andalucía de la época del PSOE este Tribunal Constitucional también se podría decir que en ocasiones ya lo han dicho algunos miembros de la magistratura estaría prevaricando porque está tomando decisiones sobre asuntos en los que no debería regular por ejemplo en dictar sendencias como Tribunal de Casación imponiendo o rebajando condenas a personas que ya han sido condenadas por el Supremo y eso no lo puede hacer el Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional puede interpretar leyes puede interpretar conflictos entre las administraciones y puede intervenir también en derechos fundamentales de las personas pero en derechos fundamentales sin imponer sanciones sin imponer condenas sin decir le van a caer 10 años o le van a caer 8 para eso es al Tribunal Supremo y sin embargo lo hace y dice bueno pues como no hay ninguna otra instancia que pueda corregirles pues lo hace y se quedan tan tranquilos por tanto esta sensación de impunidad que tienen para hacer las cosas pues aún sabiendo que efectivamente lo que no puedes hacer es meter una morcilla en una legislación que va de otro asunto en este caso sobre el tema de la paridad y no puedes meter no puedes recortar las atribuciones del Senado sino que no lo hacen y se quedan tan tranquilos pues amigos vamos a continuar pero antes vamos a hacer bueno una breve presentación o que luego hablaremos con él está con nosotros el señor Adolfo Alvistu buenas noches don Adolfo ¿cómo está usted? buenas noches encantado además luego nos vas a traer ese remedio que está creando bueno que todo el mundo está deseando tener para el dolor de manos de atroces en la mano ¿no? pues fíjate Jesús efectivamente son unos guantes que es un invento que hay que decir que es 100% español un inventor español que desde el año 2016 lo lleva desarrollando que está con ingenieros y con reumatólogos muy importante esta unión ¿no? y que han conseguido que estos guantes tengan los tratamientos que van muy bien para los enfermos de artrosis de manos y de artritis remotoide pues que lo tengamos en unos guantes y que podamos darlo de manera muy sencilla muy fácil en nuestro propio hogar pues amigos si se esperan que ahora vamos a conectar con el señor Margallo le vamos a explicar cómo acabar con el dolor de artrosis en las manos vamos a seguir vamos a seguir y vamos a conectar con el señor Margallo buenas noches buenas noches ¿cómo está usted? pues divinamente la pregunta del millón después de este acuerdo o el acuerdo que ha habido para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la presencia de Europa haciendo de árbitro y además como ha dicho el señor Fijó imponiendo a Sánchez que firmara ¿usted cree que Sánchez se podría echar para atrás? ¿o que aprobara la primera ley pero no la segunda que sería la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial? bueno mire para ser honestos yo de Sánchez me creo absolutamente todo es decir estaba oyendo ahora las cosas que las cosas que han hecho anulando la capacidad del Senado para delimitar el gasto público fijando un techo lo cual es realmente asombroso y he visto declaraciones hoy en la agencia EFE que me han llenado de enorme preocupación el negociador por parte del PSOE el ministro el triministro Bolaños que coordina el legislativo el ejecutivo y el judicial por tanto debe estar informado de lo que pasa en los tres poderes del Estado lo que ha dicho es que lo que hagan los vocales del consejo los nuevos vocales del consejo que tienen un plazo de seis meses para proponer un nuevo sistema de elección que no es vinculante que ya verán las cortes lo que hacen y por si cabían dudas todavía pues Pachi López que es el portavoz en el Congreso no es cualquier persona dentro del PSOE dijo que en ningún caso el acuerdo significaba que los jueces fuesen a elegir a los jueces es decir que los doce vocales de extracción judicial que nosotros el Partido Popular ha entendido siempre que debían ser nombrados por los jueces para evitar que los políticos metiesen la mano en el Consejo del Poder Judicial y de forma derivada en los jueces que tienen que juzgarles si meten la mano o meten la pata pues que eso no era tan claro que lo que el acuerdo dice es que aumentará la participación de los jueces en la designación de los doce vocales de extracción judicial lo cual se puede interpretar como uno quiera porque ahora también participan ahora los jueces participan en cuanto ellos mandan hacen una selección de jueces que envían al Congreso y al Senado para que de esos nombres elijan los doce vocales judiciales creo si no me equivoco que habían nombrado ya habían mandado los jueces cincuenta y un candidatos de los cuales bastaría con que dijesen que mandan treinta para decir que ya ha aumentado la participación de los jueces sin que se lograse lo que de verdad se pretende porque esta norma lo que pretende es una cosa muy sencilla es que los jueces sean independientes es decir que no estén sometidos a presiones políticas que no pueden ser manipulados por el poder ejecutivo porque eso ya es entrar en la autocracia es decir Pedro Sánchez domina el ejecutivo por supuesto pero domina también el legislativo porque tiene una mayoría si no no sería presidente si también domina el judicial pues esto queda como la ley orgánica de Franco de 1966 la unidad de poder y la coordinación de funciones coordinando bolaños claro le voy a hacer una pregunta usted cree que Sánchez esperaba este bofetón de la Unión Europea que le obligara a firmar este acuerdo y que después de este bofetón Sánchez empieza a oler a elecciones en otoño vamos a ver yo creo que hasta hace un cierto tiempo no lo esperaba estoy seguro que hace ya un cierto tiempo si conoce lo que venía porque de él debe conocer el borrador del informe sobre el Estado de Derecho que anualmente hace la Unión y que está a punto de publicarse y que era muy crítico sobre este tema sobre el Consejo del Poder Judicial yo no creo que vaya a convocar elecciones mire el otro día estuve en un homenaje a quien fue mi gran amigo Alfredo Pérez Robalcaba y le pregunté no con el tema del Consejo del Poder Judicial pero si con otro muy conectado con la posibilidad de elecciones que es lo que está pasando en Cataluña y le dije que va a pasar y me dijo que no va a haber investidura de Illa que no va a haber presupuestos generales del Estado y que no se va a ir pues más claro el agua señor Margallo como siempre un placer tenerle aquí con nosotros y reciba un fuerte abrazo pues igual buenas noches buenas noches y amigos hemos terminado con el señor Margallo y ahora la solución la solución a esos dolores de artrosis en la mano con nosotros el señor Adolfo Avistu todo suyo Jesús Ángel muchas gracias primero si me permites un saludo a un espectador Antonio Rodríguez Santos desde Valencia que nos ha dicho que está encantadísimo con los guantes una persona que ha trabajado de evanista durante muchos años con artrosis y dice que bueno que el dolor era impresionante y que estos guantes le han cambiado la vida con lo cual va por él este saludo muy especial bueno pues estos guantes lo que hemos comentado es decir lo que un reumatólogo te dice que tienes que hacer cuando tienes una artrosis de manos una artritis reumatoide que se basa en baños de parafina que se basa en trabajar en diferentes ondas de frecuencia onda corta alta frecuencia se basa también en masaje en calor en vibración bueno pues esto lo hacen estos guantes es un estudio como hemos dicho con una tecnología impresionante pero que al final no tiene dificultad ninguna porque es colocarse unos guantes entonces bueno y los baños de parafina pues mira los baños de parafina van con unos guantes que colocas inicialmente que tienen esa impregnación tú te los pones tienes esa crema y luego ya colocas los otros guantes 20 minutos Jesús simplemente 20 minutos que es lo que dura el tratamiento vas a notar en primer lugar aquellas personas que realmente ya no pueden estirar las manos la empiezan a estirar y dicen oye que gozada que placer además porque es vibración es masaje y luego cuando te los quitas vas a pasar un día muchísimo más agradable es decir desaparece el dolor desaparece el dolor es así luego recomendamos también otros 20 minutitos por la noche porque las personas que tienen esta artrosis por la noche luego les duele también y simplemente estando en nuestro hogar podemos estar haciendo cosas hombre no vamos a hacer pero bueno que puedes estar con los guantes moviéndolo perfectamente y repito es una gran solución para que podamos a todas esas personas que tienen artrosis tanto que estén empezando con ella porque realmente es una enfermedad que va degenerándose rápidamente como aquellas que ya la tengáis más avanzada pues que tengáis una solución como son estos guantes cuantin nanotech a vuestra disposición ¿y dónde lo pueden encontrar? pues mira tenemos un teléfono a ver lo podéis ver aunque lo estéis viendo aquí hay una página web que es mejorandotuvida.eu pero yo fundamentalmente os animo a que llaméis a este teléfono ahora evidentemente no estamos pero queda la llamada registrada ¿por qué? porque si llaméis ahora y al ser espectadores de Distrito Televisión vais a tener un 30% de descuento y os vamos a regalar un tensiómetro que tiene una peculiaridad que habla que te dice cómo estás con lo cual animaros llamad ahora y bueno venga adiós a la artrosis adiós a la artritis y mejoremos mucho nuestra vida pues si tienen amigos llamen a 900 730 122 y cambien su vida muchísimas gracias don Adolfo gracias Jesús Ángel un placer y nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque venimos con el testigo que puede cambiar el caso de Begoña Gómez todo esto después de publicidad te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol saludable saludable 3 A la actividad la